Hacemos terapeo hoy en titulares, Gustavo Marín está aquí con nosotros, hablamos de la comunicación asertiva. ¿Qué es eso? Marín, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los temas se prestan para el debate acá. Sí, ¿no? Y nunca vamos a coincidir en uno. Jamás. Está bien, pero ¿qué es la comunicación asertiva? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para hablar de la comunicación asertiva es un tipo de comunicación, ¿sí? Pero en general la comunicación creo que todos podemos llegar a la conclusión de que es algo básico, que es lo que nos permite hacer acuerdo con otros, ¿sí? Pareciera que todo estuviera a través de la comunicación y cada vez tenemos más medios de comunicación al alcance, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando antes vivía en Córdoba que estudiaba, nos comunicábamos una vez al mes con nuestros padres. En cambio ahora, diariamente, los padres que tienen hijos que estudian afuera, ¿pero realmente nos podemos comunicar? ¿Sí? O sea, ¿realmente nos entendemos con el otro? Claro. Para hacerlo más simple podríamos hacer como que hay tres estilos de comunicación. Ajá. ¿Sí? Uno es la comunicación, por ejemplo, pasiva. Sí. Lo que hablan muchos autores de comunicación pasiva. En la comunicación pasiva es cuando yo no me animo a decir lo que estoy pensando. No me animo a expresarme, no me animo a decir lo que siento, ¿sí? De alguna manera tengo la idea de que el otro es más importante que yo y si digo me van a rechazar, ¿sí? O sea, está muy relacionado quizás con la baja autoestima, ¿sí? En donde no me puedo expresar o pienso que los derechos de los otros son más importantes que los míos. Claro. ¿Sí? Eso es una comunicación pasiva. Eso es una comunicación pasiva. La gente que se, como dicen, que se traga las cosas. Claro. Que hay muchos que asocian a veces, qué sé yo, la gastritis y yo porque me trago las cosas, no digo lo que pienso. Tengo miedo de herir al otro, ¿sí? Esta situación, ¿sí? Y más cuando a veces uno tiene una relación con alguna persona manipuladora, ¿sí? Bien. Si uno le va a poner un límite a un manipulador, siempre se va a ofender el manipulador, ¿sí? Claro, claro. Pero la persona que está de ese lado siempre tiene temor al hacer daño. Claro. Entonces termina tragándose las cosas, ¿no? No digo lo que pienso, ¿sí? Para que nos llevemos bien en la pareja, bueno, entonces hago lo que vos querés. Esto me molesta, pero no importa lo digo. Siempre vamos, qué sé yo, siempre vamos al mar cuando en realidad a mí me encantaría ir a otro lado. A la cordillera. Siempre vamos con tu familia y no me animo a... No los aguanto, pero... Claro. No me animo a decir lo que yo quiero. A contradecir al otro. A contradecir al otro, ¿sí? Esa es la comunicación pasiva. Pero del otro lado está la comunicación agresiva. Bien. ¿Sí? ¿Qué es la comunicación agresiva? Tiene que ver cuando, al contrario, yo pienso que mis derechos, ¿sí? Son más importantes que los míos. De los otros. ¿Sí? En donde creo que... A veces las personas que dicen, mira, yo digo lo que pienso. Entonces te dicen, mira, yo creo que sos un estúpido. ¿Sí? O sea... Claro. Sin filtro. Sí. Exacto. Sin filtro. De alguna manera humillan al otro, ¿sí? Utilizan palabras insultantes. Es que levantan el tono de voz, ¿sí? Están siempre por arriba. Esto lo podríamos ver, qué sé yo, un jefe, ¿sí? En donde se dirige hacia un empleado de una manera... Despectiva. Es absolutista, despectiva. Son personas violentas, ¿no? Exactamente, sí. O puede ser, bueno, yo que ahora tengo mi padre que estuvo internado unos días, uno observa también distintos estilos, gente que directamente no da información, ¿sí? Piensa que el cuerpo es... no es del paciente, ¿no? Le tomo la temperatura, le tomo la presión, me llevo la información, ¿sí? El rostro adusto, ¿no? Esa dureza, esa frialdad para decir las cosas. Eso tiene que ver con una comunicación agresiva. En donde también elevo el tono de voz, ¿sí? Grito, descargo mi agresividad. Esa es una comunicación agresiva que siempre hay una cuestión donde yo lo estoy humillando al otro. Ahí nunca va a haber, entre un amo y un esclavo, nunca va a haber una buena... Ni comunicación, ni una buena negociación. Claro. ¿Sí? Pero bueno, eso a veces no se ha entendido muy bien porque a veces pienso que humillando al otro o dice... el otro va a aprender, ¿no? Como cuando uno anda por el centro y quieren educar a otro en estas cuestiones del tránsito a los gritos o a los insultos, ¿sí? O a los hijos también, ¿no? Queremos educar a nuestros hijos a los gritos, ¿sí? Como si eso fuera educación. Y la tercera... Y la tercera es la comunicación asertiva. Vamos por esa. Vamos por esa. Claro. Existe la tercera opción. Tenemos un minuto, me dice, traducción para explicar la... Claro, existe esta tercera opción, ¿sí? ¿En dónde? Yo para poder tener una comunicación asertiva... Lo asertivo tiene que ver como con dar en el blanco, ¿sí? En donde yo puedo respetar el derecho del otro y respetar mi propio derecho, ¿sí? Y para tener esta comunicación asertiva es importante que yo, por ejemplo, sepa qué es lo que quiero transmitir. Tenga claridad de mi pensamiento, me haga consciente y no que diga lo que primero me viene a la cabeza. Me dé ese espacio, ¿sí? No actuar impulsivamente. No actuar impulsivamente. Y saber escuchar, ¿sí? Porque a veces no sabemos escuchar, no les pasa a veces cuando uno le cuenta algo a un amigo y a veces uno quiere que lo escuchen y ya te están dando, ¿sí? El consejo. El consejo, ¿sí? La opinión, sí. Y a veces uno quiere que te escuchen nada más, ¿no? Entonces, saber escuchar, ¿sí? Animarse a hablar también, ¿sí? A expresar lo que siento, ¿sí? Porque puedo estar enojado. Guarda, la comunicación asertiva no es todo paz y amor. Paz y amor. Puedo estar enojado. Pero mi enojo no tiene que servir para dañar al otro, para hacerlo sentir mal. Sino que mi enojo tiene que servir para decir las cosas con firmeza, ¿sí? Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo te quiero decir, ¿sí? Siempre en una, por ejemplo, como estoy yo, sin levantar la voz, con firmeza, pero sin levantar. Si yo estoy parado y vos estás sentada, ya estoy creando una distancia, ya estoy creando una situación de poder, ¿sí? Entonces, siempre a esta altura es bueno sentarse. La expresión está con el cuerpo también, ¿no? Claro, es bueno sentarse para poder hablar, ¿sí? Y entonces, tener conciencia de lo que siento también, ¿sí? Y poder expresarlo. Y no creer que porque yo vaya a tener una comunicación clara, el otro también me va a entender, ¿no? O sea, pero me tengo que animar a poder decir en ese caso qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy pensando, ¿sí? En el momento propicio. A mí me pasa, suponete, yo atiendo y escribo, ¿no? Y a veces se me ocurre algo para decirle al paciente, pero sé que no es el momento, ¿sí? Que en algún momento se lo voy a decir, ¿sí? A veces uno puede decir las cosas con humor y le caen mejor al otro. Si le tengo que decir que es muy criticón y que tira toda la pelota para afuera, ¿sí? Entonces, hay maneras de decirle, ¿no? Las cosas, ¿no? Yo a veces escribo, tengo artículos, ¿sí? Los pongo en el Facebook. Bueno, la gente dice, ah, sí, me gustó que esto... Pero a veces aparece alguien que dice, esto es una estupidez. O sea, ¿cuál es el objetivo, no? Que es distinto decir, mira, yo por... No estaría de acuerdo con... Claro, o por mi experiencia, o por mi experiencia. Yo tengo una visión distinta. Hay palabras que abren al diálogo. Y hay palabras que te cierran. ¿Sí? Como las redes sociales permiten mucho esto que... Exactamente, pero hay, entonces, esto, el deber que hay palabras que abren y hay palabras que cierran. O sea, para yo poder tener una buena comunicación con el otro, el otro se tiene que sentir cómodo y seguro también. ¿Sí? De que no lo voy a insultar, de que no voy a echar toda la culpa para afuera. Perfecto. Eso es una comunicación asertiva que hay que practicarla. Va a estar centrado en uno mismo. De las tres opciones, esta es la que tenemos que decir. Exactamente. Centrado en uno mismo, tener claridad, darme tiempo y a partir de ahí animarme a hablar. Gracias.